Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar el repositorio F-Droid. Lo primero que vamos a hacer es ir al sitio de F-Droid. Tecleando la siguiente dirección, F-Droid.org. Aquí tenemos una descripción de lo que es F-Droid, que dice que es un catálogo instalable de aplicaciones de software libre. Lo que quiere decir que todas las aplicaciones tienen su código fuente disponible para ser estudiado, modificado, distribuido. Antes de descargar el APK, debemos ir a las configuraciones para permitir descargar APK de orígenes diferentes a Google Play. Para ello vamos a configuración. Buscamos por fuentes desconocidas. Y debemos activar esta opción que dice Fuentes Desconocidas. Una vez activada esta opción, entonces podemos proceder a descargar la aplicación APK. Vamos otra vez al sitio. Descargamos la aplicación. Podemos decir que solo una vez y solo queremos que sea una sola vez o que siempre nos pregunte esta misma pregunta. Entonces vamos ahora, le decimos Instalar. Abrir. Y como pueden observar, aquí ya tenemos un catálogo de aplicaciones listas para instalarse. Acá nos dice que se está actualizando el repositorio o los repositorios. Vamos a ver por qué por ciento va. Listo, ya tenemos actualizado el catálogo de aplicaciones y estamos listos para comenzar a instalar aplicaciones del repositorio EFEDROI. Podemos buscar nuestras aplicaciones por palabras clave. Por ejemplo, Thermux. Thermux es una de las aplicaciones que más uso en mis videos. En mis videos para Android. Aquí podemos ver la descripción. Las acciones que podemos hacer. Ya yo la tengo instalada. Se puede ejecutar. Desinstalar. Y por supuesto, acá también le aparecería el botón de Instalar si no está instalada la aplicación. Vamos a la pantalla principal. Podemos ir a Ajustes para configurar y establecer varias de las configuraciones con EFEDROI. Si queremos activar algunos repositorios adicionales. Podemos cambiar también la interfaz. Y aquí hay otras opciones. Por ejemplo, si queremos usar TOR. TOR es una red que permite... Es decir, TOR es una red que protege la privacidad de los usuarios. Acá podemos explorar por categorías el catálogo de aplicaciones. Aquí hay varias categorías. Por ejemplo, en Desarrollo. Ahí tiene todas las aplicaciones. Que pertenecen a la categoría Desarrollo. Vamos otra vez a la pantalla principal. Una de las características interesantes de EFEDROI es que permite compartir aplicaciones con sus compañeros. EFEDROI tiene la característica de cercanía o la opción de cercanía que permite encontrar personas cercanas y compartir aplicaciones de EFEDROI. Bueno, abrimos otra vez porque me fui de la aplicación. Abrimos acá. Vamos a buscar esta aplicación. Y una de las características también interesantes de EFEDROI es que si hay alguna aplicación que contiene alguna característica que podría no gustarnos, entonces EFEDROI nos va a alertar sobre esto. Aquí le podemos dar más. Y vemos por qué nos da esta alerta. Dice que esta aplicación promueve servicios de red no libres. En este caso, promueve servicios de YouTube. Vamos a la pantalla principal. Seguimos explorando un poquito. Y en fin, usted puede explorar todas las aplicaciones que tiene disponibles en EFEDROI. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le sea útil el video. Nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!